¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de Leymor Tecnología. En esta ocasión voy a configurar este extensor de rango de la marca Mercusys. En esta ocasión vamos a configurar por medio de la aplicación Mercusys, utilizando nuestro teléfono celular. En este momento vamos a destapar su caja, ver que no más trae y empezar con la configuración. Sacamos de su caja. Lo primero que nos muestra es la guía rápida de instalación. Y aquí tenemos nuestro dispositivo de la marca Mercusys. Cuenta con tres antenas externas. Por este lado tenemos este botón que cumple dos funciones, activa y desactiva el botón WPS y también permite reiniciar o resetear el dispositivo. En este momento vamos a conectar nuestro dispositivo a la corriente. En este caso vamos a acceder a la interfaz de configuración escaneando el código QR que encontramos en la caja del producto. Este código nos llevará a la aplicación donde podremos descargar e instalar en nuestro teléfono celular. También podemos acceder a la aplicación por medio de App Store o Google Play. Muy bien, entonces en este momento vamos a escanear el código. Para ello nos dirigimos a nuestra aplicación que nos permite escanear este código. Nos muestra esta ventana. Aquí en la parte inferior vamos a poner ir a sitio web. Seleccionamos. Y como ustedes pueden ver ya nos muestra la aplicación Mercusys. Aquí lo que vamos a poner es instalar. Esperamos a que se descargue e instale. Y como ustedes pueden ver ya tenemos instalada la aplicación Mercusys. Para continuar con la configuración lo que debemos hacer es conectarnos a la red inalámbrica que trae por defecto este repetidor. Y para ello nos dirigimos a la parte de ajustes. Entonces seleccionamos Wi-Fi. Aquí ya nos muestra el nombre que trae por defecto este repetidor. Que es Mercusys RE8634. Nos conectamos a esta red. Muy bien, una vez que ya nos conectamos a la red. Ahora sí nos dirigimos a nuestra aplicación. Abrimos. Aquí nos muestra la política de uso. En este caso vamos solo a seleccionar la primera opción. Y ponemos continuar. Seguido nos muestra esta ventana. Aquí debemos crear una cuenta para poder administrar todos los dispositivos Mercusys. En mi caso es la primera vez que voy a utilizar esta aplicación. Por ende debo registrarme con una cuenta para poder acceder a estas configuraciones. Muy bien, en el caso de ustedes también si es la primera vez que van a utilizar esta aplicación. Deberán crear una cuenta Mercusys. Muy bien, entonces voy a registrarme. Aquí nos pide ingresar un correo electrónico. Ingresamos. Seguido nos pide ingresar una contraseña. Confirmamos la contraseña. Recuerden aquí deben ingresar un correo electrónico al cual tengan acceso. Y crear una contraseña que sea fácil de recordar. Otra cosa, no es necesario que ingresen la misma contraseña de su correo electrónico. Puede ser otra distinta. Siempre y cuando sea fácil de recordar para que puedan ingresar a la interfaz. Esto para aquellas personas que suelen preguntarme si aquí deben ingresar la misma del correo electrónico. Una vez que ingresamos vamos a poner registrarse. Y miren, aquí tengo un correo para poder activar mi cuenta. Aquí nos indica que haga clic para finalizar el registro. Una vez que ya confirmamos la activación desde nuestro correo. Aquí vamos a poner activado e inicie sesión. Y miren, nos muestra esta ventana. Aquí debemos ingresar la contraseña que creamos al momento de registrarnos en la cuenta Mercusys. Entonces vamos a ingresar y ponemos iniciar sesión. Aquí vamos a seleccionar, vamos a empezar. Y como ustedes pueden ver nos muestra esta ventana. Aquí nos pregunta que dispositivo quieres configurar. En nuestro caso vamos a configurar un extensor de rango. Por ende seleccionamos extensor de rango. Perfecto, aquí nos indica encienda el extensor. En nuestro caso ya está conectado a la corriente. Y la luz LED rojo está fijo. Entonces vamos a poner siguiente. Y nos muestra esta ventana. Aquí en la parte inferior vamos a seleccionar estoy conectado. Aquí un dato adicional. Me pidió que desconecte los datos móviles para poder continuar con la configuración. Ahora me muestra esta ventana. Aquí nos pide crear una contraseña para poder acceder a la administración del extensor. Entonces vamos a crear. Recuerden que debe ser fácil de recordar para que puedan acceder más adelante sin problemas. Si quieren realizar algún cambio en la configuración. Muy bien, en nuestro caso vamos a poner. Confirmamos la contraseña. Una vez que ingresamos ponemos siguiente. Empieza a buscar las redes disponibles. Y como ustedes pueden ver ya nos muestra esta lista de redes a las cuales podemos conectarnos o repetir. En nuestro caso la red que vamos a repetir es Leymortec. Por ende seleccionamos esta red. Seguido nos muestra esta ventana. Aquí debemos ingresar la contraseña de la red principal que vamos a repetir. Una vez que ingresamos en la parte superior derecha ponemos hecho. Ahora en la parte inferior vamos a poner siguiente. Aquí nos pide confirmar la contraseña de la red principal. En nuestro caso está correcta. Por ende ponemos siguiente. Seguido nos muestra esta ventana. Aquí podemos cambiar o asignar un nuevo nombre a la red extendida que estamos configurando. Recuerden que en este caso solo podemos cambiar el nombre y no la contraseña. En nuestro caso si vamos a asignar un nuevo nombre a esta red. Entonces vamos a poner. Red Extend. De igual forma ustedes pueden asignar un nuevo nombre o mantener la de su red principal. Una vez que asignamos en la parte superior derecha ponemos guardar. Y nos muestra un resumen de los datos que acabamos de asignar. Y en la parte inferior ponemos aplicar. Y empieza a aplicar todas las configuraciones que acabamos de realizar. Aquí nos pide comprobar la ubicación de nuestro dispositivo que sea la correcta. Y también nos indica que la luz debe estar de color verde y fijo. En nuestro caso ya está. Y en la parte superior derecha ponemos omitir. Y finalmente nos muestra esta ventana. Aquí nos indica que ya podemos conectarnos a esta red que acabamos de configurar. Y para ello nos dirigimos a la parte de ajustes. Seleccionamos wifi. Y como ustedes pueden ver ya nos muestra el nombre de la red extendida que acabamos de configurar. Que es Red Extend Laymo. Nos conectamos. Seguido nos pide ingresar la contraseña. Recuerden que en este caso es la misma de nuestra red principal. Y ponemos conectar. Ya tenemos acceso a internet por medio de esta red extendida que acabamos de configurar. Eso quiere decir que ya podemos navegar en internet por medio de esta red extendida. Entonces eso ha sido todo en este video. Espero les haya gustado. Les haya servido. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Activar la campanita de notificaciones. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.